La candidata de Acción Nacional a la Gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón, lamentó que la entidad haya llegado a un estado de ingobernabilidad porque nadie cuidó la ley. Fundamentalmente hay que cuidar la ley. Si de algo adolecemos en este estado es que nadie cuidó la ley. Ni la autoridad, ni el comisionado, ni las guardias, ni los delincuentes, ni el propio gobierno nos protegió. En rueda de prensa dijo que para evitar que la entidad vuelva a caer en esta situación, se debe evitar que del presente proceso electoral surjan gobiernos que traicionan. Los michoacanos sabemos que fruto de esa complicidad, luego salieron a cobrar con impunidad, con violencia, con sometimiento, con mucho dolor, que los michoacanos no queremos que vuelva a suceder. No queremos que haya gobiernos que nos traicionan. Cocoa recordó que ya presentó su declaración patrimonial de impuestos y de conflictos, así de cómo manejará de manera transparente los recursos que se utilicen durante su campaña. En el marco del Foro Binacional del Migrante Michoacano 2015, los michoacanos en el extranjero como actores transnacionales, la candidata del PAN se comprometió con los connacionales a trabajar por el bien del Estado e incluirlos en todas las dependencias de gobierno. Con información de Amanda Informa, Guasar TV.